hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo poner tu iphone para hablar cuando lo conectamos al cargador de energía o cuando lo desconectamos ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer es tener nuestro iphone actualizado vale lo tenemos que tener actualizado si no lo tienes hay muchos tutoriales en youtube de cómo actualizarlo vale aparte de esto tenemos que entrar en esta aplicación que viene en nuestro iphone si no la tienes me parece que la puedes descargar también aquí en la app store vale vas ahí busca atajos que sería esta aplicación entrando aquí dentro vamos a venir aquí en automatización venimos en esta opción le damos clic en crear automación automatización personal vamos a venir hacia abajo hasta encontrar cargador ok vamos a dejar esta opción seleccionada y vamos a darle clic en siguiente le daremos clic en añadir acción vale aquí ahora vamos a escribir por ejemplo me parece que es voz en español déjame ver voz leer texto con voz vale tienes que buscar aquí leer texto con voz le damos un clic aquí y aquí ahora vamos a escribir qué es lo que va a decir nuestro celular cuando lo conectemos en el cargador por ejemplo yo voy a poner celular cargando listo chicos ya lo he puesto ahora le daremos clic en siguiente vale aquí ahora vamos a desactivar esta opción no solicitar ok guay todo hecho ahora vamos para el paso número 2 que sería para cuando desconectemos el celular del cargador le daremos clic aquí en esta señal de más crear automática automatización personal iremos abajo del todo hasta cargador desconectaremos esta opción vamos a quitarla y con ella y conectaremos bueno marcaremos esta opción ahora le daremos clic en siguiente añadir acción no me acuerdo qué es lo que tenía que ponerle leer texto con voz una cosa así yo voy a poner voz y aquí ya me sale leer texto con voz vale y ahora vamos a poner qué es lo que va a decir nuestro iphone cuando desconectemos del cargador listo chicos he puesto celular desconectado vale le daremos clic en siguiente vale quitaremos de esta opción también no solicitar y le damos clic en ok de acuerdo hecho esto si quieres editar lo que va a decir entras aquí leer texto con voz y aquí puedes editar el texto una vez más en el caso de que tú quieras desactivar el texto con voz entras en cada una de las opciones vale desactivas esta opción entras aquí quitas esta opción de aquí vale le das en la x y bueno haciendo esto y dándole ok desactivarías el texto con voz ahora mismo está activado y vamos a probarlo bueno como el cargador de mi celular no llega hasta la mesa donde estoy grabando voy a cambiar del sitio la el vídeo vale entonces bueno vamos a conectar aquí ahora el celular déjame ver si está el volumen máximo no está en modo silencio perfecto vamos a conectarlo aquí para que podáis escuchar vale celular cargando habéis visto chicos celular cargando como repuesto yo vamos a conectarlo celular desconectado habéis visto chavales celular cargando y ya está chavales bueno este ha sido el tutorial si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial